Llegó la noche, todo comienza, la que te gusta Tiene un vestido color melón, cabello suelto Zapato rojo, vino solita Todos la vieron cuando llegó, sí Sácalo bailar que ella baila bonito Sácala que quiere bailar pegadito Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar que no tiene pareja Sácala que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala, sacude la cadera, la música está buena Me doy enamorando, contigo voy cantando Un paso y me devuelta, mano no me suelta Sácala, me tomo enamorando y sácala a bailar O me saco yo Llegó la noche, se pone guayna Un poquito a poco, se va acercando a mi corazón Con ojito negro, mano de cera, chica bonita Todos la vieron cuando llegó, sí Sácala a bailar que ella baila bonito Sácala que quiere bailar pegadito Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar que no tiene pareja Sácala que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala, sacude la cadera, la música está buena Sácala, me voy enamorando, contigo voy cantando Sácala, un paso y me devuelta Sácala, a mano no me suelta Sácala, me voy enamorando y sácala a bailar Por qué, por qué ahora saco yo Ya, 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 ya Ya, 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 ya La, ya, 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 ya Sé que te gusta cómo se mueve, cómo camina Lo que se ponga le queda bien Llegó la noche, chica bonita No te me pierdas, que en tu boquita quiero caerte Sácalas a bailar que ya baila bonito Sácala que quiere bailar pegadito Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala a bailar que no tiende tu aleja Sácala que ahorita comienza la fiesta Sácala a bailar, sácala a bailar Sácala, sacude la cadera, la música está buena Me estoy enamorando, contigo y cantando Sácala, vaso y viene aberta Sácala a bailar que no tiende tu aleja Sácala, me estoy enamorando Sácala a bailar, o la saco yo ¡Bravo!